Fresca está la madrugada y en la aurora marcocha Una inmensa voz escucha, es el barbón camparranda Cantando sus gaitas andan, conectando a quien lo escucha Fresca está la madrugada y en la aurora marcocha Una inmensa voz escucha, es el barbón camparranda Cantando sus gaitas andan, conectando a quien lo escucha El barbón camparranda se marca y no cuando vuelve Casi tu lado tende el aroma de su arcano Cuando lo obliga a tener que la imagen de aquel suliano En la aurora se agiganta Y despierta y se entrenece la ciudad del sol amada Cuando la voz adorada de aquel bardo que le canta Orgulloso se levanta y a su perruño no puede ser Su corazón en la mano Con rumbo firme al ocaso Proyecta el sol su agonía La voz se apaga y el día Muere vagando cual duende De nuevo la ciudad duerme Con el barbo en su regazo Con rumbo firme al ocaso Proyecta el sol su agonía La voz se apaga y el día Muere vagando cual duende De nuevo la ciudad duerme Con el barbo en su regazo Y la broma resplandece Maracaibo cuando duerme Y la cinturna defende el aroma de su arcano Cuando lo obliga a tener que la imagen de aquel suliano Que en la aurora se agiganta Y despierta y se entrenece la ciudad del sol amada Cuando la voz adorada de aquel bardo que le canta Orgulloso se levanta ya Su terruño lo parece su corazón en la mano La luz nace y la mañana Interrumpen y el ensueño La voz creo que es un sueño Pero hay un misterio grato Deja olvidado su cuatro Debajo de mi ventana La luz nace y la mañana Interrumpen y el ensueño La voz creo que es un sueño Pero hay un misterio grato Deja olvidado su cuatro Debajo de mi ventana En la broma resplandece Maracaibo cuando duerme Y la cinturna defende el aroma de su arcano Cuando lo obliga a tener que la imagen de aquel suliano En la aurora se agiganta Y despierta y se entrenece la ciudad del sol amada Cuando la voz adorada de aquel bardo que le canta Orgulloso se levanta ya Su terruño lo parece su corazón en la mano Aplausos Aplausos Aplausos